¡Hola, hola bellas! ¿Cómo están? Hace tiempo sin subir un video directamente editado, ¿verdad? Con mejor calidad, yo lo sé, amigas, bueno, pero estamos activas aquí haciendo videos en vivo que es lo más importante, video tal cual, así que me encantaría que me acompañes en mis videos en vivo cocinando, dándote tips, recomendaciones y bueno, súper feliz de compartir con ustedes esta reseña, amigas es un kit o un set de pestañas postizas mágicas y viene una bolsita, también trae instrucciones, pero yo no encontré el papelito, la verdad cuando tomé la fotografía yo no sé por dónde quedó eso, imagínense y bueno, la compañía se llama G-Soft Beauty voy a dejar enlace directo en la caja de información, nombre y todo ya sabe, lujo de detalle, si está grabando esto, sí entonces, me gusta muchísimo cómo viene el empaque de las pestañas y de estos delineadores son unos delineadores súper elegantes, amigas, y trae un aplicador de pestañas postizas también, ¿ok? esto es de metal, trae estos delineadores, mire, este es que son divinos los dos son perlas y muchos cristales, mire esto si esto se acaba, obvio que yo no voy a tirar esto, amigas, es demasiado hermoso ok, y se abre de esta forma, como cualquier delineador me gusta que está súper tapado esto, o súper fuerte al guardar, porque así no va a secar tan rápido mire el otro, puros cristales, ay no, qué divino están súper bonitos, 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 como no tiene idea una belleza total, amigas, wow, estoy súper, súper feliz con esto así que hoy es primera impresión, porque yo no he utilizado para nada yo estoy enamorada de los empaques, claro que sí, ya sabes que amo empaques bonitos de el producto, funcione o no, reseñas honestas y también el empaque de las pestañas, hay que admitir es que la cajita súper bonita, brillante y color azul mi color favorito y estrellitas, está súper divino cada detalle mire usted, mire eso, qué lindo en la página hay varios estilos de pestañas postizas son siete pares de pestañas mire qué diseño tan lindo ok y la verdad, amigas, que se miran dramáticas estas pestañas pero no están demasiado dramáticas están súper precioso estilo, efecto doble pestaña porque están como una sobre otra pero muy bonito el diseño, muy original este es primera impresión no había destapado esto, aunque ya había tomado foto así que tenemos que agitar esto supuestamente 20 veces y yo ya agité esto más de 20 veces creo pero por si acaso entonces yo necesito aplicar, obvio, primero el delineado luego rizar las pestañas y luego aplicar máscara de pestañas aunque hay personas que no tienen mucha pestaña pestaña, perdón, como yo mis pestañas, la verdad es que son súper corticas ustedes pueden, o ni se eche de ver nada por allí entonces las pestañas se difuminan bien al aplicar otra pestaña yo hago un swatch vamos a hacer una muestra del producto en sí esta es la primera impresión acá y todo y bueno, se ve súper negrito y pues pueden hacer un delineador un delineador más finito tengo la cámara muy lejos y casi no miro así pero sí más o menos pinto ok entonces pues dice que puedes aplicar varias veces si el delineador ya secó o no no importa así que vamos a hacer un delineado más o menos ahí y aplicar las pestañas postizas las tenés que medir pero en esta ocasión yo sí voy a aplicar también máscara de pestañas un poquito como pueden ver ya aplicamos máscara de pestaña un poquitico corté de los lados la pestaña amiga porque tiene esa banda extra de las mismas pestañas pero un poquitito y no corté las pestañas para nada en cuanto al diseño de la pestaña así que la hora de el resultado pegará o no pegará la pestaña ok porque aquí la magia amiga la tiene el delineador así es el delineador ya pegó ya pegó ya pegó ya pegó sí, 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 sí pegó o sea o sea mire eso mire esa es la diferencia están divinas están hermosas me encanta para un look diario o para cualquier moquillaje qué bonita sí pegó bien pegó esto divino mire puede ver de cerca esto pegó lindísimo amigas sí quedó súper súper bonito y amigas yo pensaba que eran más o menos magnéticas no me ardió para nada en cuanto la aplicación de ese delineado ok porque cuando le estaba aplicando es una cosa verdad y luego que seca es otra así que el delineador amigas es aquí lo que tiene ese efecto pegamento así es es como un delineador bueno lo que yo siento lo que yo pienso lo que yo vi lo que yo apliqué en sí pienso que es como una mezcla de ese delineador con no sé pegamento porque yo no siento para nada que esto tenga algún algo magnético porque amigas es increíble no se despega para nada a veces las pestañas que tienen ese imán o magneto puede ser que un poquito se despeguen cuando las toques verdad está eso bien pegado allí vamos a hacer otra prueba con un maquillaje más dramático a ver cómo sale el asunto pero me imagino que va a quedar muy bien porque el resultado de esto mire está precioso máscara de pesta perdón rizamos la pestaña ahí cuando rizan la pestaña tienen que tener mucho cuidado porque si no el delineador mejor dicho o el producto se va a quedar en la pestaña verdad y y vamos a aplicar ahora la pestaña postiza ok pega esto rápido vio eso pegó rapidito en cuanto uno dos tres tres segundos ya está pegado esto amigas está pegada nada más que la máscara de pestaña no ha secado bien pero la pestaña ya chequele que pegada divina divina esto miren tenemos un look casual bonito con unas pestañas súper me gusta este este estilo de pestañas están preciosas preciosísimas ay no es que yo 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 la verdad que las pestañas cambian todo el maquillaje mire este maquillaje es súper sencillo pero con unas pestañas preciosas resalta resalta todo mi rostro que no tengo ya sabe un look dramático y 100% te puedo decir que no sentí ningún imán o ningún jalón o ningún magneto que hace que la pestaña se pegue las pestañas son normales como cualquier pestaña cortar las orillas y las aplicas así que puedes utilizar otras pestañas postizas pienso de cualquier marca con este producto verdad y el empaque precioso así que yo sí voy a seguir comprando este producto porque me gustó muchísimo verdad así que recuerden enlace a este kit o este juego de pestañas postizas con ese pegamento mágico que sí es mágico para mí aquí en cuanto al maquillaje sí funcionó verdad algo súper buenísimo que nos ayuda a todas yo sí sí seguiré utilizando este producto lo verán muy seguido en mis looks de maquillaje gracias nuevamente recuerda dedito arriba comentario qué pensás a lo mejor has probado esta marca este producto que decime decime allí en los comentarios recuerda también compartir este vídeo para que mi canal siga creciendo y bueno activen esa campanita por favor para que pues nos veamos en un próximo vídeo si os lo permite como siempre besos y bendiciones chao